Ya no tengo miedo de irme a dormir Ya no pierdo el tiempo llorando y pensando en ti La cola y el pelo no pago en ti Y acordarme de todas estas veces que no me pendejo No se preocupen hoy, no damos yo mejor La corren nueva y llorre pleta de pregores No se preocupen hoy, no damos yo mejor Llamante de amor y el pelo no pago en ti La corren nueva y llorre pleta de pregores